Ok, siguiente, siguiente, bro, es Full Drill, bro, Full Drill, por fin, por fin, gracias a Dios, por fin estamos aquí, bro, Full Drill es un pack criminal, bro, va, eso va a romper tu ordenador, bro, cuidado, bro, por favor, cuidado con eso, bro, ponte, ponte pasamontaña para ayudar con más presets Full Drill, bro, porque eso está criminal. A ver, bueno, dentro de pack hay 5, bro, hay 5 presets diferentes, con 5 tonos diferentes, bro, cada uno tiene su flow, y quiero explicarte cómo va eso. Primero de todo, primero de todo, bro, el tono, bro, está criminal, bro, eso es muy oscuro, muy frío, muy drill, muy, eso no es amable, bro, eso no es amable, tú no puedes estar tranquilo cerca de este color, bro. What the fuck, bro, mira esta foto, bro, eso, bro, mira, a ver, mira, Full Drill, Full Drill número 3, pau, subimos exposure, yuh, 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 bro, bro, mira esta, bro, bro, mira esta, bro, bro, mira esta, bro, bro, está ready to go de una, bro, solo exposure y ya está hecho, bro, estoy flipando, bro. Wow, bro, mira esta foto, esto es un ejemplo con flash, está oscuro as fuck, ehh, mira, Full Drill número 5, está oscurito, bro, está super oscuro, pero tuvimos un poco exposure, así más o menos, bajamos un poco negro, bro, ya está, ya está, it's already to go, bro, it's already to go. Vale, chicos, quiero explicar un poco el diferente, 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 porque aquí hay cinco diferentes, cogemos una foto, un ejemplo, por ejemplo, esta foto. A ver, mira, el Full Drill 1, directamente, mira como está, está super frío, super como, wow, mucho verde en sombra realmente, hay mucho verde, bro, hay mucho verde, eso es muy frío, bro, muy crazy. El V2, por ejemplo, ya está más, más como crema, todavía muy oscuro, muy como bad vibes, pero tiene muy poco color, ¿sabes? Pero está oscurito, bro. Y, bro, si entramos número 3, 4 y 5, es el mismo colores, pero con diferentes shades, tonos, sombras, hay un poco arreglado, para diferentes looks, bro. Por ejemplo, en este caso me gusta, en este caso me gusta el número 5, está perfecto para ese tono, bro, porque hay fotos bastante oscuras, todo sombra, lluvia, estadía, bro. Pero, cogemos otra foto para otro ejemplo, por ejemplo, coche por aquí, mira, con número 5, bro, bajamos un poco exposure, y esta foto está ready, bro, eso está ready. Mira, número 4, a ver, mira, aquí podemos ver diferencia, fíjate aquí, donde pone tone curves, aquí abajo, mira, eso número 5, mira esta bolita de aquí, El sombra está como levantada, está un poco, un poco arriba, sombra grises, y con número 4, está puro negro, eso es la diferencia, bro. Con más sombra, como más detalles, y otro puro negro, depende de tu foto, bro, y de quién, depende del look que quieres conseguir. Cogemos una foto con muy mal condiciones, por ejemplo, esta foto es durante el día, eso como 2 por la tarde, el peor look que puedes tener para fotos, Y mira, aquí con, aquí, esa foto, arreglar esa foto es muy complicado, bro, pero, por ejemplo, con full drill, con full drill 3, o número 5, a mí sirve, bro, uff, 3, parece de puta madre, bro, parece de puta madre. A ver, a ver, jugamos con otro, por ejemplo, número 2, mira tonos, bro, está como muy pocos colores, pero todavía está muy, bastante oscuro, y bastante como bad vibes, ¿sabes? Bastante drill vibes, bro. Otro ejemplo, número 2, wow, subimos un poco exposure, bro, fíjate en colores, en tonos, está como muy poco color, pero, pero bien hecho, bro, bien hecho. Y número 1, es todavía más drill, bro, porque tiene mucho, mucho verde en sombra, está todavía más drill, bro. Bro, mira este ejemplo, es un estudio con, foto con flash, mira cómo pega aquí, bro, aquí pega realmente cualquier, por ejemplo, foto número 2, sumimos un poco exposure, y ya está, bro, pero, en este caso, me gustaría aprovechar colores de estudio y todo eso, entonces, aquí sirve número 4, por ejemplo, holy shit, holy shit, aquí sí, wow, bro, está criminal. Mira, y aquí mismo, cogemos esta fosa desigrada familia, con conexiones también bastante complicadas, porque fondo, mucho luz en fondo, y primer plano, bastante oscuro. Pero, bueno, con número 2, por ejemplo. A mí me gusta este tono mucho, a mí me gusta, bro, está, guau, está muy crema, bro, está muy crema. Número 1, a ver, eso más drill, eso más verde, más frío todavía. Bro, pero en este caso, bro, me encanta cómo queda full drill 4, bro, qué coño es eso, qué color, bro, what the fuck eso, bro, eso es criminal, bro, eso full drill, por ese color puedes, bro, entrar en cárcel, bro, puto cárcel, bro, full policía, bro, full multa, bro, por ese color, eso es full drill, bro, yo no puedo tomar eso en serio, bro. Otro ejemplo súper oscuro, bro, full drill 4, pow, bro, what the fuck, bro, what the fuck este color, bro, bro, I can't handle that, demasiado, bro, demasiado. Ok, cogemos último ejemplo, por ejemplo, esta foto muy oscura, con coche, eso, el atardecer, está muy oscuro y muy frío. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Full drill número 5, por ejemplo, cogemos este. Directamente, está muy frío, demasiado azul, quiero recuperar mi verde y todo eso y mira, jugamos con temperatura, subimos un poco de temperatura y subimos un poco de exposure para recuperar luz. Mira, quiero bajar highlight y un poco de sombra y seguir jugando con exposure. Y así, bro, así estás recuperando, recuperando flow. Bueno, la última foto, cogemos esta foto con coche, mira condiciones, está súper frío, súper noche, oscuro, bueno, es el atardecer realmente, es el atardecer. Está muy frío esta foto. Cogemos, por ejemplo, full drill número 4, subimos un poco de exposure para recuperar sombras y todo. Fíjate en my skin tone, estoy como muerto, bro. Mira tonos de mi cara, bro. Este color no vale para nada, entonces, cogemos temperatura y subimos un poco de temperatura para recuperar mi cara. Y mira mi cara, bro, está arreglado, bro, está perfecto. A lo mejor un poco así. Y bajar un poco de luces con exposure, algo por aquí. Y ya está, bro, tienes full drill fotón. Bro, eso full drill, aquí poco palabras realmente. Eso tienes que probar. Eso es imposible de explicar en palabras, bro. Eso es que está muy crazy, bro, está muy crazy. See you in the next video. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.